En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este primer domingo del tiempo de la cuaresma, escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días, y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Este domingo ya, que ya ha entrado la cuaresma, la liturgia y el Evangelio nos llevan al desierto. Jesús que es tentado. Con seguridad Jesús vivió diferentes tentaciones a lo largo de su vida. Pero en el desierto se nos marca de manera especial tanto la tentación, atención a esto, como el servicio de los ángeles. No es algo diferente a lo que vivimos nosotros. Nosotros entramos a la cuaresma, a este espíritu penitencial, para buscar la conversión y la resurrección. Porque decimos, dijimos el miércoles, quiero morir con Cristo para resucitar con Él. Bien, buscamos la resurrección. Y tenemos dos cosas. Por una parte, la tentación que quiere robarnos la gracia que tenemos para que la perdamos. Es el enemigo, es el demonio que nos tienta de diferentes maneras. Para que no logremos este objetivo que nos hemos planteado de la conversión y de resucitar con Cristo. Pero por otra parte, así como los ángeles servían al Señor, así Dios nos asiste con su gracia. No estamos arrojados como a luchar sin herramientas contra un enemigo muy poderoso. Dios nos da su gracia. San Pablo, que experimentó la tentación de formas muy fuertes, decía, lo podemos leer, dice, Llevo una espina clavada en mi carne, un enviado del demonio, que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me lo quite y me ha respondido, Mi gracia te basta, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad. Fíjate qué interesante, San Pablo experimentaba esa espina clavada en su carne. Hay quienes dicen que era una tentación, hay quienes dicen que era un defecto físico. No sabemos que sea una persona que se le hacía la vida imposible. No sabemos. Pero dice, yo le he pedido al Señor que me la quite. Y me ha respondido, mi gracia te basta. Dios nos da su gracia. No nos sintamos solos cuando experimentemos una tentación recurrente, un pecado en el que caemos y que nos humilla. Y que decimos, no puedo salir de esto. Claro que sí, hace el esfuerzo con ayuno, con penitencia, con oración y con esfuerzo. Y entonces el Señor te da su gracia para que puedas vencer. El Señor venció y dice el Evangelio entonces que durante esos 40 días estuvo en el desierto. Nosotros estamos en esos 40 días de la cuaresma. Vivámosla con espíritu penitencial. Estamos en un tiempo de pandemia que nos ha trastornado la vida. Ya empezamos la cuaresma nuevamente y no ha acabado esto. Y ya sabemos que no va a acabar pronto. Pero nuestro corazón, ¿qué tanto se ha convertido al Señor? ¿Qué tanto hemos avanzado en la santidad? ¿O hemos dejado que el enemigo nos robe terreno del que quizá habíamos avanzado? Tenemos que lograr. No permitamos que el enemigo nos venza. Tenemos las herramientas. Y sobre todo tenemos la gracia de Dios. Su gracia, a Jesús lo atendía con los ángeles. A nosotros nos atiende con su gracia. Pero utilicemos las herramientas como Jesús, ayuno, limosna y oración. Con estas tres ayudas lograremos vencer la tentación. Y saldremos triunfadores para poder celebrar con Cristo la resurrección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.